¿Sabías que el pez loro come piedras y defeca arena? Bueno, su dieta consiste esencialmente en algas que extraen de los trozos de coral que se desprenden de los arrecifes. Muerden el coral con dientes que tienen en la garganta. Gracias a sus mandíbulas faríngeas, con ellos extraen los pólipos de las algas. Tras ingerir el coral, los peces loro defecan arena. El sexo del pez loro cambia repetidas veces a lo largo de su vida, y los colores y dibujos de su cuerpo hacen muy difícil su clasificación. Varían enormemente incluso entre los machos, las hembras y los peces loro más jóvenes de una misma especie. El pez loro se encuentra en abundancia en los arrecifes tropicales de los océanos de todo el mundo. Hay unas 80 especies identificadas, cuyo tamaño va desde menos de 30 centímetros hasta 1 metro con 20 centímetros de longitud. Es considerado un manjar en algunas partes del mundo. En Polinesia, por ejemplo, se sirve crudo y fue considerado alimento real, destinado únicamente para el rey. Déjame un like y suscríbete para más datos asombrosos.